Buenos días, ¿qué le pasó mamá? Por admirar eso, le digo, ay, que bonito su baladita. ¿Ves que le digo que a veces puede ofender a la gente sin pensar? Esto no es ofensa, pero de repente... Pero como ya la llame, ya la llame, ya me conoce. ¿Cómo? por su boladito, pero pues si, ya me la puedo, este es un, como le llaman, esprimidor, pero que bonito es ese, este es de otro material, ese es una persona muy especial, se lo regalo a Diana pues, se lo mandaron, esta equipada con sus cositas, sus boladitos, pues si, de Diana, pues materiales, es un esprimidor, pero aquel es similar, solo que aquel es de plástico y este es de, si porque es bien pesado, no, este es hierro, bien, quiero ver, es que es original, es acero, es metal, ajá, que bonito, y este, y lo bonito que, no, tenía escondido el boladito, lo que les quería decir, que este, el espacio este, es más ancho, y más amplio, el cambio es que el es más reducido, pero, ajá, yo me acordaba que usted tenía algo, uno de esos, pero, no me acordaba que si era de estos, así que por aquí está preparándose una limonada, como les digo, todos están aquí, en un quehacer, pues, yo les estoy mostrando el video de cómo se vive aquí en familia, pues también es un punto muy importante, porque la gente quiere ver que estamos haciendo, bueno, pues como pueden ver, así están quedando los ricos pescaditos, y estos están cociéndose al natural, a las brasas, como dicen, ¿verdad? Y casi, casi la mayoría de tiempo trabajamos así, ¿verdad?, en equipo, ¿verdad? Casi la mayoría de tiempo. Este, más que todo este tiempo que ya no estuvo en dieta, pues los unimos más, no es que cuando, así, nosotros, pues, tenemos la cocinita aparte. Aunque a veces siempre me venía a cocinar, pero me van a hacer falta, yo siempre voy a llegar allí. No, pero como aquí se hace, ¿verdad?, por ejemplo, si… Pero ya días estamos, mamá, eso es física, el jugo, mejor así no limonada, el jugo, porque es como el limonada. Es que este es porque te quiero, mira, este es más natural, y el jugo te va a hacer daño. Se va. A él me le echa más limón al fresco del. Al fresco del, ¿verdad? Huecho. Dicen que… dicen que sí. No, 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 dice. No, no, dices. No, 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 dices. No, 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 no. Ah, vaya. ¿Habas algo, sabe usted? Téme un vaso de limonada y me come una piña entera. Ya la comimos, ya no hay. Mientras que mi papá Miguel, pues mi papá se llama Miguel Ángel. Porque mi mamá de amor le dice, anda esta, mi abuelita, por aquí. Por aquí mi papá está cociendo este rico arroz No sé si puede levantar ahí para que vean los amigos Cómo está quedando este delicioso arroz con vegetales Porque lleva, ¿verdad que el huequil? Lleva ajo Ajo, cebolla Huequil Zanahoria Zanahoria Chile Y... Jollo de disote Jollo de disote Jollo de disote Hojas de oregano no lleva No, pero le voy a quitar un poquito Va Entonces ese arroz está quedando delicioso Y los pescaditos también por aquí están quedando Fíjense que vamos a almorzar como reyes nosotros Como reyes, bendito, bendito Fíjense que yo me siento muy agradecido con la familia de Diana Porque, por ejemplo, como les digo ahorita ya me llamaron que voy a traer más pescado Entonces, pues es la bendición de Dios Mientras hay, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Sí Porque cuando hay, cuando no hay hay Dios Como unas 7 libras, entonces si venimos nosotros con Diana y solo para nosotros Este, dos chimberitas y aquí que las acabemos Y a veces en eso, vengan a traer más pescado, se acumula más, entonces bien mejor compartir Y yo me siento bien feliz cuando algo que mi mamá le dice lleve pescado Yo, porque sé que de hecho creo que allá donde usted poco llega el pescado Que lleguen vendiendo los vendedores Es raro Es raro Y si llega, llega acá Porque donde usted vive está bastante retirado Está como a, creo que como a 5, 6 kilómetros parece que me midió la moto aquel día Está lejos Y se vienen a pie caminando ellos Sí, por eso se queda para aprovechar la visita Y para comer pescado Y limonada Y conoció la cosita de Diana Sí, esto El, el, este, el primerador de limón Sí, está bonito Yo he visto esos originales, les he visto a los minuteros Pesados Una carta a Santa para ver si nos manda voladito de allá a nosotros también, Mari Le damos una carta juntos Yo, yo Para Santa Qué bonito está mi vera Y qué vas a ver Me enamoré a ella No Pero es un voladito El exprimidor, Martita Esprimidor Pero tiene que tener un nombre A ver cómo se llamarán de vera Ahí tiene un nombre eso Pero no sé si es la marca El nombre es la marca La marca tiene que ser Sí, está bonito Bueno, pues por aquí miren cómo está quedando este delicioso arroz Ya, ya está dando punto Ya, ya está dando punto Ya, un poquito, ya un ratito Prácticamente que lo apaga y lo tapa Y lo tapo Y ya nada Mirenlo Mirenlo Ya viene aprobadita Y vean que le falta bastante Un poquito Ya poquito va Mira cómo están estas cimberitas Me dijo que ya me quisiera ya sentar ahí Hasta que estara Miren pues Sí Y aquel día en aquel Yo los hacía Sí Más chiquitos Pues no cabía O sea, pero es más hondo Es más hondo Este es más hondo Pero es más reducido Sí, el otro es más hondo Pero es más reducido Bueno pues Ya por aquí sirviendo el rico arrocito Y ya está bien cocidito Preparado Y por aquí está el guiso de martito Y por aquí Estas son las que quedaron para caceroleando Ahí está el ajo quemado Echa un olorazo La papa Mira, la papa ha hecho un olorazo No, cuando ya estén con el merjurgio ¿Cómo? Cuando ya estén con el merjurgio Mmm, merjurgio Dije Bueno, ahí está el platillo servido ya Tres chimberas Tres chimberitas Ensaladitas que me faltan Sí, faltan Ya había llegado a mi mente Aquí Lleveme esto para allá, martito El limón no hace falta No, no, ya no quedó aquí afuera Venga, allá, allá, llame Adentro Ahí lo trae Ahí lo trae a su papá Pero no le dice papá A mí me dice papi Papacito pues Va, ¿qué le dice papacito? Ah, vaya Así que así quedó, miren el plato surtido de Así que vamos a ir despidiendo este video, Dianita Ahí en familia, ahí colaboró Mi papá La basada de limonada La Diana, Martita, la Mari Todo Puede decirles que así quedó lo que es el almuerzo Desde allí No se sabe si va a subir el video Cabalado del almuerzo Porque no se la he pasado Pero es que se decían que es cena Y está, es hora de desayuno Pero como el video queda grabado, ¿verdad? Ajá, este Nosotros lo comemos a esa hora A vez no El video se tobe a otra hora Whimm Jo, 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 jo Como ya va llegando ya hasta la fe Por eso aquí vamos a hacer un recordatorio, miren Una limonadita Póngala ya del platito Para que Mmm, qué rica la limonada, mi chavo Esto está sabroso Así de que vamos a ir despidiendo este video Usted va a comer papitas Por allá le están poniendo papitas Así de que Vamos a ir a pegarle una toma a las papitas Que delgadita Va a quedar bien rica Porque quedan doradita Así de que Nos vemos en una próxima Video Así que no nos vamos Estamos más adelante Gracias Gracias